Desde el Grupo Parlamentario Podemos, en Comú Podem, en Marea, queremos proponer dar una nueva redacción a los artículos 305 y 308 del Código Penal, relativos a los delitos de fraude fiscal y fraude de subvenciones, desgrabaciones o ayudas a las administraciones públicas, para rebajar la cuantía defraudada constitutiva de delito de los mismos a 50.000 euros, homogeneizando así el umbral que determina la conducta delitiva con aquellos que ya rigen para los delitos de fraude a la seguridad social o contra la hacienda pública de la Unión Europea. Creemos necesario abordar de manera urgente esta reforma de dichos delitos, puesto que el fraude fiscal priva al Estado de un volumen de ingresos estimado en unos 60.000 millones de euros anuales, lo que supone que alrededor de la quinta parte del PIB escapa al control de la agencia tributaria. Desde el inicio de la recesión económica, la economía sumergida ha aumentado en enormes proporciones y la hacienda pública ha perdido en torno al 13% de los ingresos anuales. Al mismo tiempo, los progresivos recortes en el gasto público han tenido un tremendo impacto negativo en los derechos sociales de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, hasta situar a España a la cabeza de los países con más desigualdad de la Unión Europea. Como consecuencia de las políticas de austeridad, hoy más del 29% de la población de nuestro país vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Y de este total, más de tres millones viven en situación de pobreza severa. Mientras en nuestro país se acrecenta la desigualdad motivada por los recortes, las rentas altas acumulan el 72% del fraude fiscal total. Hace tan solo dos días, el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, afirmaba en la entrevista del programa Salvados que desearía rebajar los impuestos, que no le parecía de sentido común algunos tipos impositivos de IVA, aumentados por el Partido Popular, tales como el aplicado a espectáculos culturales o a los artículos sanitarios o de primera necesidad. Pero que por mucho que lo desee, no es posible rebajar los impuestos, puesto que de otra manera no sería posible hacer frente al gasto público y sostener elementos tan necesarios para nuestro Estado como el sistema de pensiones. Pero al mismo tiempo, exactamente al mismo tiempo, descubrimos el escándalo de los papeles de Panamá, que desvelan que diversos empresarios, políticos y deportistas residentes en España son titulares de sociedades pantalla en paraísos fiscales, a través del despacho de abogados Mossad Fonseca. Hoy la ciudadanía de nuestro país está consterna de estupefacta ante la noticia. Por eso hoy la lucha contra el fraude fiscal se revela más necesaria que nunca, puesto que mientras que un sinfín de personalidades públicas crean empresas fantasmas o utilizan toda una serie de tretas para evitar contribuir al sistema tributario español, la ciudadanía ve cómo aumentan los impuestos a bienes y servicios básicos, tasas universitarias, o se aplican medidas tales como el medicamentazo, alegando que de otra manera es imposible sostener el gasto público. Pero existen otras maneras de sostener el gasto público, y una de ellas es precisamente luchando contra el fraude fiscal. El deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante el sistema tributario constituye además una obligación consagrada por el artículo 31 de nuestra Constitución. Y aquellos que tanto se aferran a nuestra Constitución debieran defender todo su contenido. Ser patriota significa defender a nuestra patria, y nuestra patria es su gente, nuestras escuelas, nuestros hospitales, todo aquello que en los últimos años se ha recortado, maltratado o abandonado, alegando que no había recursos para ello. Pero mientras todo esto se hacía, no se han puesto medidas para luchar contra el fraude fiscal, a pesar de que los ingresos adicionales recaudados podrían haber sido utilizados para financiar servicios públicos. Por eso, desde nuestro grupo parlamentario, creemos que por tratarse de un deber constitucional y por las terribles consecuencias que acarrea para el bienestar social, la ilusión tributaria es una conducta altamente reprochable, que el Estado debería perseguir y castigar firmemente. Por ello, proponemos esta reforma del Código Penal, puesto que, según su propia exposición de motivos, el Código Penal tutela los valores y principios básicos de la convivencia social, y su contenido ha de ser ajustado a los cambios, nuevas situaciones y necesidades. El fraude fiscal constituye una conducta reprobable por la sociedad, así como una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía, y el 65% de la población cree que el Gobierno no hace lo suficiente para evitar el fraude fiscal. Aún desconocemos, por ejemplo, por qué el Gobierno se ha opuesto a la creación de una agencia fiscal internacional bajo el auspicio de la ONU y con capacidad sancionadora. No compartimos esta actitud tan laxa en la lucha contra el fraude fiscal. Y creemos, por tanto, poner en marcha medidas para combatirla, destinando mayores recursos económicos y personales, así como realizando las reformas jurídicas oportunas. La magnitud del problema del fraude fiscal hace necesaria una profunda revisión de la totalidad de los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, regulados en el título 8 del Código Penal, por ejemplo, ampliando los plazos de prescripción de dichos delitos o estableciendo la posibilidad de apreciar el delito continuado. Creemos que dicha revisión debe tomar como punto de partida la homogeneización de los tipos del fraude fiscal y del fraude de subvenciones, desgrabaciones o ayudas de las Administraciones Públicas, para rebajar el umbral de los mismos, unificándolo así con el nivel que ya rige para el fraude a la Seguridad Social o los delitos contra la Hacienda de la Unión Europea. La disminución de dicha cuantía es perfectamente posible, puesto que ya se abordó la misma reforma para el artículo 307, es decir, el fraude a la Seguridad Social, por la Ley Orgánica 7 barra 2012, pero olvidando, por algún motivo, los delitos de fraude fiscal y el delito de fraude a las subvenciones de la Administración Pública. Por todo ello, queremos instar al Gobierno a realizar dicha reforma, redactando nuevos artículos de 305 y 308 del Código Penal y rebajando así dicha cuantía. Muchas gracias.